Hay una primera pregunta que firma la señora Sánchez del Grupo de Izquierda Unida en relación con el Centro de Educación Especial María de Molina. Señora Sánchez. Antes de comenzar con la pregunta, quiero aprovechar que es mi última intervención para desear a la Corporación un buen trabajo en los próximos meses, ya que estaré de baja por maternidad previsiblemente hasta mediados de octubre. Dicho esto, las preguntas son las siguientes. ¿Es cierto que comenzaron las obras para acometer la reparación de la rampa el día 1 de julio, como afirmó Domi Fernández en el pleno ese mismo día? ¿De ser cierta la premisa anterior, qué empresa fue la encargada de comenzar con la obra? ¿Actuó sin tener adjudicado el contrato? Gracias, señora Sánchez. Señora Fernández. A la primera pregunta, sí. Comenzaron las obras el día 1 de julio. La segunda pregunta fue la empresa Estergestión y a la tercera no. Gracias. Señora Sánchez. La verdad es que no me cuadra, ya que en el pasado pleno, celebrado el 1 de julio, como decía, se debatió una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa a la situación del Centro de Educación Especial María de Bolina. Por un lado, el señor Izquierdo instaba a la Junta de Castilla y León a que acometiera la construcción de un nuevo centro en la parcela cedida por el Ayuntamiento en Covareza, y se dijo que sí, y también se reclamaba en el texto la actuación inmediata por parte del Ayuntamiento de Valladolid para arreglar la rampa de acceso al centro. Y estuvimos de enhorabuena, ya que usted dijo que ese acuerdo no tenía ningún sentido, ya que ese mismo día se habían iniciado las obras para solucionar el problema de la rampa. Y hoy lo corrobora. La sorpresa vino después, ya que dos días más tarde usted dictó el decreto 8.287 para adjudicar el contrato menor de obras de reparación de la rampa del colegio, hecho que nuestro grupo advirtió en la pasada Comisión de Bienestar Social. O bien, señora Fernández, no nos liemos, o no dijo la verdad y no se había empezado a actuar ese mismo día, o bien se comenzaron antes las obras en la rampa del colegio de que se le hubiera encargado a ninguna empresa, porque el decreto, vuelvo a repetir, salió dos días más tarde. Parece ser que es la primera opción, porque como nos han dicho padres y madres del colegio, allí no había ningún atisbo de obras cuando dijo usted que ya estaban comenzándose las obras esa misma mañana. La verdad es que no entendemos qué necesidad hay, porque, por ejemplo, usted podía haber dicho en este pleno que dos días más tarde iban a adjudicárselo a esta empresa que ha comentado usted y que iban a comenzar las obras. La verdad es que si ven la cara que pusieron los padres y madres al ver que el decreto había salido dos días más tarde, cuando aquí salieron contentísimos porque usted dijo que ya estaban las obras en marcha, pues la verdad es que yo creo que no merece la pena. Y se lo dije en ese debate, ¿no? Creemos que si se iba a hacer dos días más tarde y si se iba a hacer y se iba a actuar, efectivamente no había ningún problema por decirlo y haber aprobado la moción del Grupo Socialista. No entendemos que valga cualquier precio con tal de no apoyar una moción de la oposición. Por otra parte, ya que tenemos tiempo y va a intervenir ahora, sí que me gustaría que aclarase cómo van las obras y cuándo está previsto que estas obras estén terminadas, ya que les interesa a los padres y madres de los niños del Colegio María de Molina. Muchas gracias, señora Sánchez. Señora Fernández. Pues le voy a hacer un relato pormenorizado de cómo ha surgido todo. A finales de mayo, en el Consejo Municipal de Educación, la Junta de Castilla y León, a través de su Dirección Provincial de Educación, confirma las obras previstas en los colegios durante este año y comprobamos que entre ellas no figura la reparación de la rampa del Colegio Especial María de Molina. Ante esta situación, se determina desde el Servicio de Educación, en fecha 5 de junio, incoar expediente para iniciar las actuaciones necesarias para ejecutar esta obra una vez concluida la actividad en el centro. El Servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento solicita ofertas a tres empresas, analiza las propuestas y, con fecha 24 de junio, emite informe proponiendo la adjudicación de los trabajos a esta gestión, por ser la propuesta más ventajosa. Conforme al texto de la Ley de Contratos del Sector Público, no es preceptivo el decreto de aprobación previo, sino la aprobación del gasto y la incorporación de la factura, así como el presupuesto de las obras, que en este caso queda reflejada en la memoria valorada efectuada por el Servicio de Mantenimiento. No obstante, la Dirección del Área determina esta forma de actuación por razones de control presupuestario, dada la cantidad de obras que se realizan en los colegios. En esta ocasión, el decreto no pudo efectuarse antes del inicio de la obra porque la firma la tenía habilitada exclusivamente la directora del Servicio de Educación, ausente desde el día 21 de junio y que se marchó sin haber delegado ni articulado medidas sobre su sustitución. Apreciándose esta dificultad, el día 26 de junio se ordenó al Servicio de Personal que habilitara a otro técnico del área a tal fin y diferentes dificultades que no fueron resueltas por el Servicio de Informática y por el Departamento de Personal hasta el día 2 de julio no podía suscribirse la firma. Porque, además, el día 1 de julio, precisamente, ningún servicio de portafirmas funcionó en las dependencias de San Benito. Dado que los trabajos ya estaban planificados para iniciarse el día 1, pues entonces se procedió en consecuencia porque, además, desde el Servicio de Mantenimiento sí que ya se habían puesto en contacto con la empresa adjudicataria para que las iniciasen ese día y así se lo habían comunicado. Muchas gracias. Muchas gracias.